Zamba, te siento mujer y muero de amor entre las vidalas En cada copla un beso, en cada vuelta las caricias de tu falda Un pañuelo, una guitarra, me bastan para decir te amo en esta zamba Mírame otra vez, quiero ir en tus ojos de la inmensidad Las callecitas de tu salta colonial y la vertiente de tu alma de cristal Y por eso rumbo de tus ojos con tus anecdotos al verte amar Mírame otra vez, amaneciendo azul mi soledad En tu pestaña hay una selva virgilad Como una trama de oscuridad Es un misterio tu vida, es una luna perdida Río de honor que se quema en el sol Déjame prender en tu cintura, la voz más pura, el corazón Mírame otra vez, amaneciendo azul mi soledad Mírame otra vez, amaneciendo azul mi soledad Por esas calles del amor llegaste a mi Era verano y tu piel estaba en flor Mírame otra vez, amaneciendo azul mi soledad Jasmín de luna, llévame tu pelo Mírame otra vez, amaneciendo azul mi soledad Corazón sediento, vacío de amor Y poco a poco me perdiéndome en tu piel La serpuntina de tu boca me atrapó Como un fantasma cruzaba los días Dejándolo todo por sentirte mía Y en el claro perecido de tu nombre Aprendió mi sangre a nombrar el amor Y te vi llorar, te oí mi nombre enamorada Y fue tu voz una caliente cucharada Que me quemó en el adiós porque te amaba Y en tu boca mi azúcar y mi amada Que me para siempre es mi sueño de amor Mi sueño de amor Sí, señor En el cantar En los cerros En las casas Y en las calles En la tradición sardegna La respuesta más allá En la tradición sardegna En la tradición sardegna Y cantamos Y cantamos Amigos con alma y vida Y saltamos Palomita Pensajera Con poesía Que se va llevando el viento A buscar tu corazón Bendita la pachamama Que todos sus duendes nos prestó Y andar camiseta De la boca Puso el vino Con la copia Para pachar Y seguirte riendo Noche a noche Sol a sol En cada rincón de salta Cualquier hora es tiempo de cantar Y las parejas Que todos tenemos Como estrellas En el cielo A herrar como su prueba Todo el año Cualquier hora es tiempo de cantar Por eso En el cielo En el cielo En el cielo Amigos con alma y vida Y saltamos Palomita Pensajera Con poesía Que se va llevando el viento A buscar tu corazón 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 Zambita Palchuña Garna Que está viendo por tele Se va a la primera ¡Gracias! En esa panadería, desde que empieza la noche, se vuelven pan calentito las voces de los cantores. En esa panadería, desde que empieza la noche, se vuelven pan calentito las voces de los cantores. En esa panadería, desde que empieza la noche, se vuelven pan calentito las voces de los cantores. En esa panadería, desde que empieza la noche, se vuelven pan calentito las voces de los cantores. En esa panadería, desde que empieza la noche, se vuelven pan calentito las voces de los cantores.